Música Para hacer levantar censo, caminamos desde las 9 hasta las 12, ya, 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 corte, 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 se montaron y se fueron. Al menos que nos resuelva con ese censo de Managua que vinieron esas personas, pero nada. Entonces ese censo en Managua que vinieron gente, que también lo hicieron mal, ¿creen que lo hicieron mal? Sí. No sabemos, porque le pregunté a la mujer de Managua que camina conmigo, yo le pregunté, ¿qué pasa? Me dice, no sé, no aparece, no termine todo el saldino. No sabemos qué está pasando. No sabemos qué está pasando. Además en mi casa, en la casa de la señora que está parado, no tenemos techo. Usted puede ir a ver, Mica, ¿verdad? No tenemos techo. Y no tengo la lista, no tengo, no está mi nombre, no está mi nombre. No aparece en el censo. No aparece nada, ninguna. Entonces, ¿cómo vamos a eso? Si tengo chavales, tengo chavales, tengo abajo de la lluvia, estoy dormiendo. ¿A este momento todavía tienen los pozos contaminados? No tienen agua en este momento todavía, ¿agua potable? Sí, abajo sí tengo pozos, pero para tomar. No tengo. Usted puede ir a ver la casa de ella también. ¿En su casa cuántas personas viven? Siete. Ella diez. ¿Cómo se llama usted? Romelia Escobar García. Bueno, nosotros somos los CLC del barrio. Estábamos levantando censo. Desde que pasó ETA, IOTA, todo, normal. Levantamos censo de 150 familias. Lo digitalizamos, lo entregamos todo. El señor Edmundo, que trabaja en Casa de Gobierno, no sé qué cargo tiene, pero vive aquí. Y vino, levantó censo de 22 personas de su grupo, lo digitalizó, lo mandó en nombre del barrio Sandino. Y cuando nosotros del barrio Sandino somos 150 familias, nos deja en el aire. Y solo les garantizó a esas 22 personas. Nosotros fuimos hoy, todos los del barrio, los CLC, todo, nos rechazaron, nos puso con policía para que nos sacaran, todo. Venimos a nuestro líder, nuestro líder dice que él se lava las manos, que él no está ahí. Entonces nosotros estamos botados. Lo otro, desde que pasó ETA, no tenemos energía hasta hoy. No tenemos nada. Nadie viene a ver qué está pasando. No tenemos nada. Barrio olvidado. ¿Cuál sería el llamado? En este caso ustedes son del CLC. Que no les vuelva. Nosotros siendo CLC. Siendo sandinistas. Fuimos. Los del sandinista nos vio y me dice, vayan a su casa y no les des explicación a nadie. ¿Qué nosotros les vamos a decir cuando nosotros levantamos censo? Los del barrio nos miran a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Que nos resuelva la energía y del sí. ¿Y a otra gente sí se lo están dando? Claro, todo. Y esas 22 personas que les dije anteriormente, sí ya tiene garantizado todo. Nosotros tenemos niños de meses que están lactando. Los pozos están contaminados. Nadie ha venido a dar nada. Una gringa solo vino de donación y nos vino a dar agua, paquete y se terminó esa agua. Ahorita nosotros no estamos viendo nada, nada. ¿Cómo te llamas? Nancy. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?